Y ahora sí, we are ready to the action. Viene Ty Jang y Jimin de BTS, VIVE, lo cual me encanta porque pues Jimin perteneciente a la agrupación que hoy por hoy posee una mayor relevancia en la industria del K-Pop y que Ty Jang pues digamos que fue de estos precursores de las primeras generaciones que comenzó a labrar un camino justamente para que las generaciones subsecuentes como en la que está integrada BTS pues tuviera el camino un poco más en blandito, ya ha habido un camino recorrido, ya ha habido cierto exposure y que me parece increíble que el contraste de ambos personajes logren converger en esta canción. No recuerdo otro featuring como este, que sean de generaciones tan distintas, en situaciones tan diferentes, pero ahí se ve la admiración mutua que hay entre los dos. Pero bueno, ya mucho texto, vamos con Ty Jang y Jimin, se llama VIVE. ¿Cómo? A ver, wait a second, wait a second. En primera porque quiero arreglar la resolución. En segunda, por este truquillo. Donde te pintan una canción al principio que no tiene mucho que ver con el desarrollo del primer verso. O sea, como que te la pintan muy... Como muy tranqui al principio, como apenas la melodía abriendo y no te imaginas lo que viene. No sangria abriendo. Mira, Mira, Mira. ¡Uff! ¿Qué se puede decir de todo esto? Es una canción que creo que pretende, más bien no pretende, logra proyectar un sonido como muy global. O sea, el intro, hasta me imagino como canciones de Bruno Mars, como estas atmósferas bien chulas al principio de la canción. De hecho, al inicio hay como un... Hecho con guitarra, que era un recurso súper setentero, le trepas mucho al delay y te da un efecto que en este caso no tiene la intención de ser psicodélico, sino simplemente ser un arreglo de guitarra, pero claro, eso te descoloca y no puedes ni siquiera intuir cercano a que vaya a empezar al... Y menos el tipo de rap line, porque es como una... No es tal cual una rap line, es como entre cantada y rap al mismo tiempo. Y ciertamente la canción tiene un aura jungle, creo que es como un poco... Tiene ahí ciertos arreglos percusivos que le dan como ahí un feeling jungle, en mi opinión. Este, Yuyita, Yuyita Astrea está regalando dos suscripciones y ya las regaló. Regaló una a Hada Fabiana y le regaló otra a Suginei 82. Hada Fabiana y Suginei 82. Hada Fabiana y Suginei 82. Esto quiere decir que ya tenemos a 10 nuevos suscriptores, que estamos a 10 de llegar a la meta de los 20 subs. Este, que si llegamos a la meta de los 20 subs, aquí su servidor les va a bailar el bingo bingo de Kim Hyun Jung. Sí, porque hacer el ridículo es nuestra pasión. Y creo que ya hecho esto, podemos continuar, perdón, la interrupción. ¿Ora? Bueno, ¿qué están haciendo ahí arriba? Un sonido muy global, muy radiable. Canción que además en el coro proyecta otra cosa. Esta es una canción para que con tu lady hagan, hay un intercambio de besos. O con tu chichifo hacer un intercambio de fluidos corporales. Ya ustedes entiendan lo que quieran entender. Yo solo digo que este coro, ojo, ojo, está cachondo. Oye, además, video tranqui, video sencillo. Es que cuando la canción está buena ya lo demás sale sobrando. Pero de aplaudirse el efecto de las luces, creo que es un video que con no tantos recursos logra un trabajo muy bien hecho. Totalmente sensual. Un poco soul también. El look perfectamente bien cuidado. El contraste de las voces, el contraste de las voces es de otro mundo. O sea, ciertamente se nota el cambio de estafeta generacional. Jimin con una voz mucho, mucho más pueril. Se le escucha la voz nuevecita de paquete. Digo, ya tiene un rato pegándole a la industria. Pero me gustó. Me gustó ese distintivo que no son voces no muy similares. A mí no me hacen güey. Eso es influencia del rey, de Michael Jackson. ¿No notan que tiene ahí una ahorita que nos recuerda a Michael Jackson? Bueno, pues seguramente. La neta es que no lo tengo como razón de causa porque no lo he leído en ningún lado simplemente por oído. O sí, podría ser entre Michael Jackson. O sea, sí, escucho muchas cosas. Escucho muchas cosas aquí. Pero incluso Bruno Mars tiene una rola que el precoro te deja así. Que utiliza una escalita muy similar. Me encanta. ¡Vamos! 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 Pero lo veo, lo veo un poco así. Me gustó que no era una canción que ocupara como un break tan atmosférico. Sin embargo, lo meten y se quedan unos claps acompañando la rolita. ¡Vamos! Que no son claps. Son chasquidos. Son chasquidos. Son 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 y escucharon que tiene un recurso muy noventero de hecho la canción la canción per se tiene un pues tiene ese puntito como como de ese pop de principios de los de los noventas incluso tiene un tiene un gritillo como de mujer si rolita tranqui esta por ejemplo tiene una estructura de lo que vendría a ser el pop actualmente nos hemos topado con grupos el miércoles pasado por ejemplo nos tocó reaccionar a AITIS y nos dimos cuenta que es un grupo es un grupo que su rollo está en otro lado es un grupo que pues que no le importa guardar tanto las formas sino ser muy muy como ellos yo entiendo que esta canción debe tener pues como objetivo tener estándares globales y a la hora de que si o sea por ejemplo a mi me gusta mucho lo que lo que hace AITIS pero mi yo no representa el todo cuando tienes un featuring al lado de un personaje de BTS al lado de un personaje de Big Bang donde quieren echar toda la carne al asador desde luego que no van a apostarle a algo que quizás la gente no vaya a poder entender que su capacidad la tienen la tienen de hecho Big Bang es también es un grupo que en su momento rompió muchos esquemas musicalmente hablando pero también entiendes que deben de estar en estandarizar ciertos procesos a la hora de que van a hacer un lanzamiento de este nivel que es mejor asegurarse que a la gran mayoría va a ser una canción que le va a gustar yo la oigo llevo años haciendo radio y es esa canción que digo no mames esta canción es súper radiable tiene un coro muy pegajoso muy catchy pero en estructura si va con esto de el intro el verso el precoro si lleva si lleva un orden de librito les digo una vez más respetándole esos estándares globales que hay en la música actualmente pues ahí estuvo tai jeng ahí estuvo jimin muy buena canción muy buena canción muy buena forma de empezar para